¿Qué tal? Muy buenas queridos seguidores, bienvenidos a Colmenero, el lugar donde las MMA se convierten en una forma de vida. Bueno, ya lo habéis visto, bombazo en España. Eurosport será la que se encargue de retransmitir los eventos de UFC, pero ahora surgen un montón de preguntas. Y yo con este vídeo voy a tratar de resolveros todas estas incógnitas. Bueno amigos, pues como os comentaba, bombazo en las MMA nacionales, notición. Ya contamos con una grandísima plataforma con Eurosport que será la que se va a encargar de retransmitir los eventos de UFC en España. Pero surgen un montón de preguntas. Bueno, lo primero, en el vídeo anterior yo no sabía la lista de los que iban a comentar estos eventos y los programas y demás. Bueno, pues de momento vamos a tener a Siro López comandando un programa que ahora comentaré que se va a llamar El Club de la UFC. Y luego como comentaristas estarán Jorge Lera, Gonzalo Rodríguez, Emilio Marquiegui, Gonzalo Campos, César Alonso. Y luego también habrá presencia femenina como Estela Ábalos, como Inés Maeso o incluso Laura Fernández. Me alegro un montón por todos ellos. Desde aquí mi enhorabuena. Por supuesto, yo voy a seguir luchando para llegar ahí, para cumplir mi sueño de estar en la tele comentando el deporte que más me apasiona, el mejor deporte del mundo. Pero mientras, os recomiendo que os suscribáis a Colmenero y también podéis opinar qué os parece este nuevo logo, esta marca que acabo de lanzar y que voy a seguir potenciando durante los próximos meses e incluso años. Me centro en las incógnitas de la retromisión de Eurosport, de UFC en Eurosport. Lo primero que hay que tener en cuenta. Tenemos dos maneras de ver Eurosport. O bien por el canal directamente, sería Eurosport 1 o Eurosport 2, pero en este caso ya me han confirmado desde la compañía que solo se va a retransmitir por Eurosport 2. O bien lo que yo recomiendo, Eurosport Player. Es decir, la OTT, lo que yo os anuncio en su momento, la plataforma, la APP, donde va a estar todo el contenido. ¿Qué es lo que supone ser Eurosport Player? Bueno, pues por 6,99 euros al mes y creo que hay un pack anual de 40 euros, te puedes suscribir y estar en la plataforma que va a incluir todo el contenido. Cuando digo todo, es todo. Va a haber programas, va a haber contenidos históricos y por supuesto lo que nos interesa más, los eventos se van a poder disfrutar todos completamente, tanto preliminares como carteleras estelares y pay-per-view, eventos numerados, y además se va a poder disfrutar del contenido en diferido. Es decir, el Eurosport Player es esa plataforma donde va a estar todo totalmente situado a modo de hemeroteca y aparte a modo de directo. Con lo cual, ¿qué es lo que recomiendo? Eurosport Player. Ahora, ojo, hay una pregunta que me hacía muchísima gente, que es, ¿vale? Y si yo tengo Dazon, que incluye los canales de Eurosport 1 y Eurosport 2, si yo soy de Vodafone o soy de Orange y tengo estos dos canales, ¿qué hago ahora? Bueno, pues yo os voy a decir lo que me he informado, lo que me han contado, porque todo esto puede ser cambiante, acaban de lanzarlo, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero actualmente, la información que yo he recopilado es la siguiente. Si tú tienes Eurosport 2, que es el que nos va a interesar, allí van a estar emitiendo 14 de los 40 o 42 eventos que hay al año. Es decir, no todos los eventos se van a pasar por Eurosport 2, pero sí por la plataforma. Van a ser 14 eventos, pueden ser numerados o no numerados. Y ahora diréis, ¿y cómo lo sé yo? Bueno, pues hablando con ellos, lo que me han contado es que se va a ir eligiendo semana a semana. Es decir, desde Eurosport se va a elegir qué eventos pasan por Eurosport 2 y cuáles no. Otra cosa que hay que decir, si pasan por Eurosport 2, ¿significa que no pasan por la APP, por Sport Player? Sí, salen simultáneamente. Es decir, en la APP lo vas a ver siempre. Pero hay algunos que aparte van a Eurosport 2, pero no todos. Ya os digo que de unos 40 o 42 eventos que hay, 14 serán a través de Eurosport 2. Cuando vayan Eurosport 2, sea el evento que sea, me decís alguno, ¿pero solo las preliminares y en la APP serán las estelares o solo los eventos numerados? A ver, cuando un evento vaya a Eurosport 2 se va a dar entero. Tanto preliminares como cartelera estelar. Ahora, si existe la suerte que pasan en el UFC 270 por Eurosport 2, lo vas a disfrutar entero. ¿Vale? No va a haber una restricción de solo ver las preliminares y como ocurría muchas veces, por ejemplo, con Dazón, ¿no? Que solo podías ver las principales, pero las preliminares tenías que ir a UFC Fight Pass, por ejemplo. Bueno, en este caso, las que vayan a Eurosport 2 van completas, pero serán 14 de 40 o 42 eventos que hay más o menos al año de UFC. En Eurosport Player vas a tener todos, en directo y en diferido. Espero con esto estar resolviendo el grueso de las dudas. Luego, seguro que irán saliendo pequeños casos particulares de si tengo esto contratado, pero no lo otro. Pero básicamente, si tú lo que tienes es Eurosport 1 y 2, que sepas que por Eurosport 1 no va a entrar nada, por Eurosport 2 van a ir 14 eventos completos al año, pero hay 40 o 42. Es decir, necesitas Eurosport Player para asegurarte que vas a ver todos los eventos. Si ya tienes Dazón y tienes Eurosport 2, verás algunos, pero no vas a poder ver todos. Si tienes la suscripción de Eurosport Player, vas a poder contar con todo el contenido. Ese contenido también incluyen diferentes programas. Van a hacer una apuesta por un programa que se va a llamar El Club de la UFC, que además va a presentar Siro López, periodista conocido Siro López, y luego va a contar con los diferentes colaboradores que ya he nombrado y que espero que yo esté entre ellos dentro de poco. Seguro que con vuestro apoyo y con vuestra apresión acabaremos allí, pero mientras tanto, colmenero, por favor. Como os decía, también va a haber programas. Y va a haber dos programas, tanto el jueves por la noche como el viernes por la noche. ¿En ellos qué se va a hacer? Bueno, pues previas de eventos, comentar contenidos históricos, magazine... Bueno, diferentes contenidos relacionados con la UFC. Es una apuesta muy grande porque hacer programa jueves, viernes, incluso van a incluir los pesajes también, no sé si todos, pero me han comentado qué pesajes habrá, y luego el sábado el evento me parece una pasada. Me parece una apuesta muy fuerte y creo que tenemos que estar muy contentos por ello, porque nos acerquen cada vez más la UFC, como ya sabéis, el deporte de mayor crecimiento del mundo y los periodistas que llevamos ya 5-10 años siguiéndolo hemos visto el crecimiento en los últimos años y es espectacular. Otra cosa os tenía que comentar. Bueno, pues si tenéis Dazón o tenéis Orange o Vodafone, tendréis Eurosport 2. ¿Qué es lo que ocurre? Que los programas sí que se van a emitir, según me han informado, en Eurosport 2. Es decir, te van a pasar los programas del jueves, el pesaje, programa y demás del viernes, y algunos eventos, pero como os decía, no van a ser todos. Para tener todo, el Eurosport player, la APP, la OTT, va a ser la opción más eficaz. Creo que con esto resuelvo más o menos todo. También me han preguntado, ¿y los derechos de velator que los tiene España? Bueno, pues actualmente nadie. Lamentablemente, esto nos estamos centrando con UFC, que al final es la liga más grande. También me han preguntado, ¿y si estoy en México o lo conecto desde Irlanda? Eso ya no lo sé. El tema de funcionamientos, ya sabéis que tiene limitaciones geográficas, luego existen los VPNs, cambiar las localizaciones. Pero ahí de momento no lo sé, prometo informarme e intentar aclarar esas dudas también. Pero ahora solo os puedo comentar esta información que tengo ahora mismo y que es la que os puedo ofrecer. Me habéis comentado mucho lo del diferido que os interesaba. Por supuesto que sí, sobre todo en el tema de la APP, porque estará en directo y según termina ya tienes el contenido como pasa con Dazón en diferido y lo tienes ahí en hemeroteca. Me han dicho además que se van a guardar, que no se van a borrar. Es decir, que puedes ver eventos de hace dos o tres meses, que eso me parece una ventaja y me parece una pasada. Luego hay otras personas que me preguntan, ¿y cómo lo puedo ver en diferido a través de Eurosport 2, por ejemplo? Pues lamentablemente Eurosport 2 es un canal de programación continua y ahí no se puede quedar guardado. Pero sí que va a estar eso en la aplicación directamente. O si no, hay muchas televisiones que tienen la modalidad de grabar ese contenido y ya lo puedes tener grabado. O directamente que todo se va quedando guardado y tú luego puedes darle hacia atrás, darle hacia atrás y ver que ese contenido que ya ha pasado. Pero como tal, para seleccionarlo, eso va a ser en la plataforma. Básicamente es esto. Si seguís teniendo alguna duda, no dudéis en preguntarme. Seguid aladrándome el Instagram, pero sobre todo por favor seguid apoyándome, dándole a like a este vídeo, comentad, compartid con vuestros amigos, suscribíos y también compartid con vuestros enemigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.